Murió la guionista humorista Nora Giavoni. La actriz y dramaturga Nora Giavoni murió esta mañana. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. Tenía 53 años. Con gran dolor despedimos a Nora Giavoni, actriz, humorista, guionista y dramaturga con más de tres décadas de labor artística. En su rol de taquígrafa nos acompañó en las últimas asambleas del sindicato. Nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos, tuitearon. Nora Giavoni se formó con los mejores maestros en actuación, guion, dramaturgia y escritura. Su último trabajo en el teatro fue la obra Mariquita, la verdadera traición, que sigue en cartel y relata a una de las mujeres más reconocidas de la historia argentina por negarse en pleno siglo VI a casarse con el marido que le había impuesto su padre. El texto de la obra fue adaptado por Nora, y está protagonizada por Bernardita Orengo y Susana Giagnone. Con dirección de Marcela Grasso, en un teatro bar. Su último trabajo como dramaturga es la obra teatral Mariquita, la verdadera traición. Actualmente en cartel. Como actriz, participó en El oso, Muerte, una comedia de Woody Allen, Camino de Plata, entre otras tantas. En su faceta como humorista y stanupera se lució en humor hormonal, sociedad de comedia. Mírame cuando te hablo, y más. En televisión formó parte de la recordada Mi cuñado. El hombre de tu vida y los ángeles también lloran, entre otras series. Mírame cuando te hablo, y más. ¡Suscríbete al canal!